Hola chicos, la parte de trigonometría que vamos a ver hoy es la ley de senos. Y para hablar de la ley de senos, nuestro primer ingrediente es un triángulo cualquiera. A su lado les vamos a llamar A, B y C. Y a sus ángulos les vamos a llamar como sigue, alfa, el que es opuesto a A, beta, el que es opuesto a B, y gamma, el que es opuesto a C. Entonces lo que la ley de senos dice es que A sobre el seno de alfa es igual a B sobre el seno de beta, que a su vez es igual a C sobre el seno de gamma. Podríamos pensar que esto nos habla de una cierta proporción entre los lados de un triángulo y el seno de sus ángulos opuestos. Y lo que yo les vengo ofreciendo hoy es una demostración. Yo voy a hacer una de estas igualdades y la otra se va a quedar para que ustedes se diviertan. Lo primero que vamos a hacer para verificar esta igualdad es trazar una altura que sea perpendicular al lado C. Es decir, voy a trazar esta altura de aquí, llamémosle H. Así que lo que tenemos ahora son dos triángulos rectángulo, porque como la altura es perpendicular, pues cada uno de estos ángulos es de 90 grados. Ahora, si ya tengo ángulos de 90 grados, pues ya tengo triángulos rectángulos, ya puedo hablar de las razones trigonométricas del ángulo alfa y del ángulo beta. Notemos que tanto para alfa como para beta, H es el cateto opuesto. También notemos que para alfa B es su hipotenusa y para el ángulo beta A también es su hipotenusa. Y bueno, ya que tanto para alfa como para beta tenemos sus catetos apuestos y sus hipotenusas, pues lo que se nos antoja es calcular su seno. Aparte, pues bueno, justo estábamos hablando de la ley de senos. Así que vamos, el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, H sobre su hipotenusa que dijimos es B. También el seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, otra vez dijimos, es la altura que habíamos llamado H y su hipotenusa es el lado A. Ahora vamos a usar el viejo truco de que cualquier número es igual a sí mismo. Así que vamos a despejar esta H en ambas igualdades y a igualar lo que nos queden. Así que voy a empezar por despejar H en esta ecuación y voy a tener que H es igual a seno de alfa multiplicado por el lado B. También, si despejo en la otra ecuación, voy a tener que H es igual a seno de beta multiplicado por el lado A. Ahora igualamos y vamos a tener que B multiplicado por el seno de alfa es igual a A multiplicado por el seno de beta. Y ahora vamos a dividir esta igualdad que nos quedó entre el seno de alfa y también entre el seno de beta. Y lo que vamos a obtener es que B sobre el seno de beta es igual a A sobre el seno de alfa. Ahora, quizá ustedes están preguntando, ¿qué me asegura que yo pueda dividir entre estas dos cosas? Lo que nos lo va a asegurar chicos es que estemos en un triángulo cuya altura no sea cero. Y listo chicos, ya acabamos porque esta igualdad es justo la que queríamos ver. Así que nos ponemos felices como lombrices y hacemos nuestro cuadrito de que ya terminamos esta demostración. La verdad es que a mí esta demostración me gusta mucho y me encorazona severamente. Espero que a ustedes también les haya gustado. ¡Nos vemos!